saludos amigos de youtube esta es la ronda número 2 del torneo super bet chess classic y ahora vamos a ver la partida entre el número 2 del mundo fabiano caruana contra el jugador rumano el gran maestro constantin lupulescu en la primera partida había empezado el torneo un tanto lento con todas las tablas que vimos por ahí cinco tablas aunque pues al ser un torneo de ritmo clásico pues hay una tendencia hacia las tablas no un poco más por ahí debido al ritmo de juego y a la precisión con la que juegan los jugadores aquí en la élite bueno aquí caruana de blancas constantin de negras y vamos a saltar directo a la acción abre con e4 aquí caruana e6 d4 ya tenemos la apertura francesa tras d5 caballo c3 y caballo f6 parece que vamos a tener una clásica con e5 pero aquí caruana opta por la variante con alfil g5 que también es interesante no se amenaza por ahí un e5 tomando ventaja de la clavada del caballo d por e4 y caballo por e4 seguimos tomando ventaja de la clavada así que no puedes comer n4 caballo bd7 dándole soporte a ese caballo en f6 caballo f3 y h6 aquí caruana come de alfil aunque también porque no es interesante comer en f6 de caballo vemos que es un jaque así que tras la jugada caballo por f6 tendríamos alfil h4 vemos que de esta manera preservamos la pareja de alfiles y también mantenemos la clavada sobre ese caballo en f6 bueno caruana come de alfil que no está mal tampoco caballo por y alfil d3 se cambian los caballos y c5 golpeando en el centro dame 2 una jugada flexible que mantiene sus opciones de enrocarse tanto corto como largo y también se quita la columna d para poner una torre en d1 y molestar a la dama en d8 dama 5 jaque y c3 cxd4 vemos que el peón está clavado así que la única jugada caballo por d4 y alfil d7 aquí la línea principal sería con caballo c6 vemos que es un doble por ahí y en caso de una jugada no sé como b por c6 pues ya sería un error grave no debido alfil por y vemos que se pierde la torre en a8 así que tras caballo c6 lo que más se juega es dama c7 y tras caballo por e7 aquí la jugada teórica es comer de rey rey por e7 tenemos que tenemos una posición bastante pintoresca no hay con el rey en e7 pero vemos que el negro está bien hay por e7 tenemos que comer de dama es un poco más peligroso ya que permitiría el enroque largo aquí de el blanco y tras algo como enroque corto vemos que el negro va a sufrir para desarrollar ese alfil en c8 no puedes jugar tan fácilmente alfil d7 ya que bloquearías la acción de la dama sobre el peón en b7 y se te caería por ahí ese peón además en lo que el negro intenta resolver el problema de su alfil en c8 que le es bastante difícil desarrollarlo el blanco va a poder dominar por completo la columna d se va a doblar por ahí y tendrá una ligera ventaja bueno aquí caruana no hizo caballo c6 juega en roque largo directamente y en roque corto rey b1 ya protege por ahí su peón y torre d8 alfil c2 es interesante por ahí vemos que quizás quiere montar una batería para meter un hack en h7 que es peligroso alfil d7 y dama e4 monta la batería con la dama en e4 para también meter presión sobre el peón en b7 ahora que ese alfil se ha desarrollado por d7 g6 ya bloquea la diagonal y ahora si se avanza con todo aquí caruana con la jugada h4 no la intención es meter un h5 incrementar la presión sobre ese peón en g6 además intentar abrir la diagonal por ahí aquí era interesante para el negro jugar la jugada es 5 vemos que la intención es un poco desalojar ese caballo de la casilla de 4 y que deje controlar f5 para contrarrestar la batería de dama y alfil con alfil f5 aquí la posición explotaría porque el blanco tiene incluso la jugada tan compleja h5 y tras e por d4 tiene dama por e7 y es una posición compleja pero con posibilidad para ambos bandos vemos que también el rey blanco está un poco ahí en peligro en c3 todavía no se puede comer debido a que el alfil está colgando pero es una posición interesante por ejemplo aquí el negro podría jugar algo como alfil e6 se quita la clava de ella quizás pueda me comer en c3 no vemos que también el blanco está a punto de comer en g6 así que es una posición muy táctica y compleja bueno tras h4 juega alfil a4 aquí constantin y permite el cambio a caruana alfil por dama por y h5 metemos presión sobre g6 una vez que provocamos g5 debilitando el enroque negro ahora sí dama por b7 ganamos un peón por ahí estamos tocando el alfil en el 7 y aquí quizás el negro debe haber jugado con bueno vamos a ver en la partida no para ilustrar de mejor manera como como alfil f6 es un poco mejor no aquí en la partida se jugó alfil c5 que permite el dama c6 de fabiano caruana ahora hay que cambiar damas porque el alfil en c5 está tocado y también se está ofreciendo el cambio de damas una vez que se cambian las damas el final es muy difícil de aguantar para el negro vemos que en caso de un dama a5 pues ya permite un caballo b3 por eso es que no puedes evitar el cambio de damas es un doble por ella la dama y al alfil así que tras dama por b7 la mejor jugada del negro era alfil f6 y ahora si contra dama c6 tienes la posibilidad de jugar dama 5 ahora tu alfil ya no está en c5 no está colgando no hay ningún caballo b3 es verdad que si se puede jugar en esta posición pero ya no hay alfil en c5 colgando por ese motivo es que alfil f6 será mejor aquí manteniendo las damas hay posibilidades de contrajuego contra el rey blanco no vemos que este alfil ya apunta hacia b2 y en algún momento se puede coordinar torre alfil contra ese punto en b2 bueno como vimos en la partida se jugó alfil c5 tras dama c6 se cambiaron las damas caballo por hay presión sobre d8 cambia dama cambia torres perdón torre por y se come ese peón en f2 parece que más o menos por ahí mantiene la igualdad de material pero fíjense la impresionante actividad del blanco y la facilidad para atacar todas las debilidades de el negro esto le brinda una ventaja ya decisiva a las piezas blancas vemos que presión sobre a7 es verdad que todavía no se puede comer pero mantenemos a las dos piezas atadas a la defensa de ese peón en a7 el caballo pudiera venir a e5 desde donde va a meter presión sobre f7 y también desde e5 puede trasladarse a g4 desde un ataque no hay sobre el peón en h6 que es otra de las debilidades no vemos todas las debilidades están bastante expuestas y son muy fáciles de atacar para el blanco f6 que ya intenta por evitar que el caballo venga e5 caballo de 8 buena jugada de caruana que toca el peón en e6 y además también puede venir a f7 desde donde va a intentar ya capturar en h6 al filo de 6 toca el caballo y aquí caruana decide jugar caballo f7 para que cuando elimine el peón de h6 el peón pasado en h5 va a ser muy peligroso no ya a punto de coronar por eso es que no comen e6 por ahí vemos que una jugada como rey g7 pues permite descubiertas no de todo tipo así que no no es posible por ese motivo es que aquí la mejor jugada que sugiere el módulo es rey f8 para que no te coman en h6 con jaque pero sinceramente la posición negra ya es muy mala no simplemente comerías en h6 y estás completamente ganando tras caballo f7 torre f8 no es tan precisa como vamos a ver a continuación ya que permite que hay por h6 con jaque y tras rey h8 simplemente juega rey c2 y ya se rinde el negro es que tras la jugada f5 tenemos un caballo f7 es que el peón en g5 quedaría sin defensa y es una dominación total de la posición del negro no no tiene jugadas útiles está prácticamente en un sub swan eterno aquí en esta posición vemos que por ejemplo por hacer una jugada de 5 permitiría algo como caballo f5 ya ponemos ese caballo en la fortísima casi en f5 bloqueando el peón dando paso al peón de h contra de 4 simplemente podemos jugar g4 ponemos todos nuestros planes en blancas para que estén fuera del alcance del alfil en b6 y tras algo como e3 no sería ningún problema ya que tenemos rey de 3 tocamos el peón e2 ya está muy bien controlado y vemos que dominación prácticamente el negro no puede hacer ninguna jugada se amenaza algún h6 sigue de torre g7 y después algún hack en f7 que ya sería mortal no por ahí o bueno yendo a d6 no porque habría un peón en h6 h6 torre g7 caballo d6 caballo f7 ya tendrías que entregar calidad además el pn3 está cayendo es una posición malísima ya para las piezas negras y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado denle like suscríbanse hasta la próxima